El momento de la despedida de Ayuri Guateuco 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 Lola, y aquí el yazo, maná dicho Lola, un guajar y el yazo. Lola, y aquí el yazo, 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 Bonito baile, pasacalle a cargo de Rumichaca, el famoso Puente Piedra. Tenemos Puente Piedra en nuestra comunidad de Llanas, distrito de Huapti, provincia de Huari. Venla el gran auto. Venla el gran auto, Versus Enrique. ¡Amigo Artemio Flores! ¡Rosa, Rosa! ¡Amigo Rixio Larcón! ¡Presidente de la Comunidad Campesina de Llanas! ¡Señor Alcalde del Centro Poblado de Llanas! ¡El amigo Iones! ¡Qué pasó, qué piso!